del ingeniero Agustín Castro Valderas y también trae el saludo fraterno para esta radio comunitaria de Tehuacán. Vamos a recibir al ingeniero Agustín Castro Valderas con el mensaje. Gracias, muchas gracias en verdad. Es para mí un orgullo, pero sobre todo una buena intención por parte del señor Honorio Román, en pertenecer a un equipo que estamos conformando actualmente y hacer conciencia. Estamos buscando hacer conciencia mediante las opiniones, mediante las entrevistas, mediante los programas que vamos haciendo cada semana, los que tienen la oportunidad de estar al frente cada diario o cada tercer día. También le agradezco mucho al equipo que está conformando la radio comunitaria Hermano Cerdán del 96.1 DFM. Y bueno, en nuestro programa se llama Espacio Comunitario, tu espacio, tu expresión. Ese es mi programa que tengo de 3 a 4 de la tarde, los días jueves. Y bueno, sabemos que nos escuchan. Hemos recibido opiniones mucho, muy favorables, afortunadamente, por el tipo de personas que hemos llevado a entrevistar. Pero lo hacemos con la finalidad de entablar un diálogo y sobre todo estar con una relación estrecha entre los jóvenes de las nuevas generaciones con las generaciones de nosotros. Muchos ya somos adultos, pero también fuimos inquietos en su determinado momento. La verdad es para mí un orgullo pertenecer a esta radio comunitaria de Hermano Cerdán para seguir haciendo conciencia de clase. Eso es lo que tenemos muchos, que no tenemos la conciencia de clase. Gracias también a todo el equipo técnico que logra hacer y llevar a cabo la transmisión de este programa. Muchas gracias. Y, Onorio, muchas gracias por la invitación. Gracias.